El tiempo colapsó, asincrónico. La ciudad era un gran caos. Venía el fin de los tiempos. Y creíste poder arreglarlo. La solución estaba en la torre de Monarch, la contramedida. El RCC como Monarch la conocía. La clave del bote salvavidas, el plan de supervivencia de Monarch. Pero eso parecía no importarte. Tenía un mejor plan. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Quantum Break. Entonces el mundo se está acabando porque el tiempo está colapsando. Podemos haberlo quitado, quién sabe. Pero que eso no sea algo común. Y realmente agradezco no haber entrado por el lado de allá. Pero bueno. Entonces tenemos un tren que de la nada salió acá. Por cierto, ¿de dónde salió ese tren? ¿Había una línea... Un ferrocarril cerca? Ok, sí. Oh crap, casi me golpeé. Ay no, voy a tener que paralizarlo o... Bueno, si me mantengo a este lado no debería tener problemas. Wow, 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 wow. ¿Qué? Ah, ¿tienes un arma un poco más decente? Creo que... Sí, sí, tenemos un arma más decente. ¿Escudos? ¿Dónde estás? Ya. Terminemos primero a los que están más cerca acá. Si me acerco lo suficiente podría... Eso, nockearlo. Segundo nockearlo. ¿Qué es eso? Ah, era una explosión. Bien, sin problemas. Ese era el último. Según esa animación fue el último. Así que ahora... ¿Qué? Ah, aquí hay otro más. No, este es nuevo, este es nuevo. No estaba antes. Bueno, ya no está. O al menos ahí quedará flotando para toda la eternidad. Si es que no arreglamos el tiempo. No salvamos al mundo. Ah, esto es solo el que te anula el campo de Cronon. Y no puedes utilizar los poderes si estás muy cerca de él. Ya. Oh crap, se me ha acabado el arma. Miren cómo estoy. ¿Y este dónde salió? ¿No estaba muerto? Ah, ah. Pero esperen. La pantalla se me puso roja. ¿No fue como que cuando... Es obvio que te están matando y tú no ponen el escudo rápidamente. No, aquí no pasó nada. Ya, vamos a tener que repetir toda esta escena otra vez. What the fuck? Me puse el escudo porque van a llegar en cualquier momento a molestarme. Y ya estaba herido. Ahora sí, ya. Aquí hay uno menos. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Vive el apuntado automático de la versión de Steam. Uy, qué imbécil. ¿Por qué hizo eso? No sé si habrá alcanzado a notar, pero como que el hombre corrió, saltó, se transportó frente al tren y ocurrieron cosas horribles. Pero bueno. Eso pasa cuando no manejan el tiempo naturalmente y lo hacen con poderes extraños, con maquinaria extraña. En cambio, yo lo tengo en la sangre. Lo cual no sé si será bueno o malo, pero lo tengo en la sangre. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Se me acaba otra vez la munición? ¿Ninguno de estos tenía una metrallura grande que me pueda prestar, por favor? Bueno, supongo que es mejor que nada Mejor que la pistolita Ya, con cuidado acá Cuidado con el tipo que sale atrás y que nos lo lió en denante ¿What? ¿Por qué no salieron los enemigos de denante? Dejame adinar Me falta eliminar enemigos Pero no veo ni uno más por acá ¿Algo que pueda presionar acá? No, nada Gente, creo que acabamos de buggear el juego ¿Qué? ¿Dónde salió este tipo? ¿En serio? ¿Dónde salió este tipo? No, me va a matar otra vez ¿Qué pasó? ¿Lo maté? ¿Me mataron? Bueno, todo sale mejor de lo esperado ¿Munición? No, 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 munición Quiero munición Yo creo que mi metralladora grande Esta, porque aquí sacamos munición Bueno, no había munición para la metralladora grande Pero tengo mi ametralladora ligera Mejor que nada, supongo Ya, ahora sí, ¿puedo pasar por esta parte? Debería de poder hacerlo Fiona Miller ¿Eres tú? Sí No estaba segura si podía ser que esto funcionara Escúchame El Narciss no es fácil de encontrar Pero puede llegar a él desde la oficina de Serene Un amigo desbloqueó la cámara de Narciss Pero el resto del lugar sigue cerrado Creo que puedo hacer algo con eso Entonces, si sobreviviera a la oficina de Paul Serene Vaya Exploraría por acá, pero no me importa lo que haya por ahí ¿Qué vamos a encontrar? Ah, espera, podría haber Ay, 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 no, era la ave corta Estas cosas que aumentan mis poderes, pero... Bueno, no salió nada en el radar, así que no creo que haya Hola amigos, ¿no me disparan? ¿Yo no les disparo? Ok, me van a disparar Aunque, la verdad, para ser sincero, sí, yo disparé primero Fue como Han Solo Han Solo disparó primero Bien, vamos a la oficina de Paul Serene Paul Roman Serene Un momento de relajo y de descanso Para que Jack piense en las cosas que hay Ya, pero... ¿Por qué no hablamos con Paul Serene? ¿Por qué tanta matanza? ¿Por qué tanta desgracia y todo así? Uh, miren la publicidad ya Están los Lumia, está Nissan Los Lumia, qué porquería de teléfono Lo siento, yo tengo un Lumia el 1020 Y la cámara espectacular, claro Pero el sistema operativo es una desgracia Por eso Android Forever ¿Qué cosa? O sea, ya veo gente muerta Como durante todo el juego Y gente explotando mil pedazos Pero nada de otro mundo ¿Qué? ¿Quién venía? ¿Qué está pasando exactamente? No, espera ¿No me vas a decir que ahora van a haber Una especie de, no sé Criaturas atemporales Que gracias a la ruptura del tiempo Van a aparecer acá? Espero que no Realmente espero que no Bla, 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 bla Ok, Fiona Pero solo en qué sentido Por favor, no me digan Que hay criaturas extrañas atemporales Tengo que mirar a los enemigos Pero no veo ni un enemigo Solo veo munición No, ni siquiera puedo recargar Ah, estos son Ok Uy, me tiré una granada En la cara Bien, salió todo mejor De lo esperado Pensé que me iban a masacrar Pero Estuvo bien Ah, crap No menos ¿Dónde está el otro? Ah, ahí está Crap, crap Creo Ahí, se me acaba la munición Agarramos todo Es imposible Sí, no me gusta esta arma Porque no es automática Es semi-automática Pero es mejor que la pistolita Aún los enemigos No se destruyen Acá, ajá, ajá Ahí está, ya Sí, mala idea Teletransportarte Un par de centímetros Al lado de donde ya estabas Sigues manteniéndote En mi rango De mira Y ahora sí ¿Puedo presionar el botón? ¿Puedo presionar el botón? No Ya, ¿y qué es lo que falta? Ah, aquí viene un tipo Ay, no Uno de estos tipos grandes Ok, ya sabemos cómo eliminarlo Con un arma un poco más decente Funcionaría, pero No, espera No, espera, ¿son dos? No, 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 no No, no, no F***, 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 f*** Ok Ok Ya, ya Son dos ¿Cómo lo hacemos? Con paciencia No queda otra, supongo Ya A ver si podemos eliminar A uno primero Y luego al otro La otra opción es Ir pegándole A ambos De poquito De poquito, poquito, mucho Pero No soy partidario de eso De seguir pegándole Matar a uno Y después Decarme totalmente al otro Vamos a ver si Nuestra estrategia funciona ¿Ya? ¿Moriste? ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien Se hizo pedazos Escudeto, escudeto Para recuperarse Recarga Y vamos con Nuestro otro amigo ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Como que se camufló Entre tanta cosa rara Que hay en la escena Camuflate Escudeto Bien, bien Ya, lo estamos controlando Bien Cuidado Pero mantente movimiento No hagas estupideces ¿Ya? ¿Murió? Creo que le quedó Un golpe más Cuidado, cuidado Ahora, ahora, ahora Ahora sí Sí, sí, sí No, este es más duro Que salió más duro Que el anterior Escudeto Mal, mal, mal Pésimo Pésimo Cuidado Escudeto, por favor Gracias, había escudeto Si me nace sin tener La recarga lista Cuidado, cuidado, cuidado Escudeto No, no, no me mare Por favor No, ahora, no Ahora que no me queda Tampoco Escudo, escudo, escudo Escudo Ay, pero este tipo Inmortal Ok, métete acá Escóndete acá No, no Ay, no Jack Joyce Ya, calma Calma, ya Tenemos el escudeto Y tenemos el sprint Vamos, vamos, vamos Me tomé el camino Más largo No me importa El camino más largo A veces es el más seguro ¿Listo? ¿Sí? Bien Uf, ya Eso estuvo un poco Extremo No fue tan complicado Como pensé Que podía ser Pero Fue más extremo Que matar a estos sujetos Que quedan volando Acá en el aire Suponiendo que ahora Llego a la contramedida ¿O no? ¿No deberías haberlo abierto Ya, Fiona? Ah, no me digas Están quedando todos congelados ¿Qué más podría ser? Pero Paul sí Él se había preparado Para eso Todos estos años No hizo muy buen trabajo Eso, yo quiero investigar Este hombre que está acá Entonces, este es el fin De los tiempos Bueno Entonces, este es el fin De los tiempos ¿Qué pasa acá? Llegué a la oficina De Paul Serene Ya, además de bajarme los FPS De una madre increíble ¿Qué está pasando acá? Como que salieron volando de la nada Eso da a entender ¿O no? Algo Algo extraño pasó Algo más extraño De lo que ya está pasando ¿Esta qué es? ¿Una escopeta? Aunque no me gustan las escopetas Ah, no Esto es un rifle común y corriente De los que ya tengo ¿Sí? Cosas más raras Pasan en el mar De ahí ustedes Si quieren lo leen ¿Ya cuánto me falta Para llegar a la oficina De Paul Serene? ¿What? ¿Y por qué tenemos Una máquina del tiempo En pleno edificio grande Prácticamente público A la vista de todos? Su superior ¿Entonces debo llegar A la oficina de Paul Y destruir la máquina del tiempo Usar la máquina del tiempo Para yo vivir eternamente Y así viajo al pasado Y me aprovecho De las situaciones Que ya conozco Me hago millonario Es que, bueno Si estamos al final De los tiempos No es una tan mala opción ¿No creen? Sí, eso fue lo más mal actuado De todos los tiempos O sea Vimos a ese sujeto Al momento de entrar No es que nos sorprendiera De la nada Jack Joyce Estás mal loco alterado Por lo visto ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? Ok, eso fue Eso que vimos Es lo que mató A todos los de acá ¿Cierto? Bueno, era obvio Que era alguien Con un poder de Cronon ¿O no? Como yo nosotros Es más No me extrañaría Que fuésemos nosotros mismos Un tema de Que, no sé Después viajamos al futuro Después al pasado O qué sé yo Sí, curioso, ¿no? Un tren impacta Contra el edificio Un tren que no Un edificio Que no está cerca De ninguna línea férrea Pero así es El fin de los tiempos Según Quantum Break ¿Y quién es el tipo Muy peligroso? ¿Por qué te ríes? ¿Por quién es el tipo peligroso? ¿Por qué no me dices Quién es el tipo peligroso? Tal vez podría ir Un poco más preparado La contramedida Y ya De suponer que esta Es la oficina de Paul Aquí es donde Paul Ve cómo se quema el mundo ¿Señaló? ¿Jódete? No más juegos Quiero lo que robaste Sí, por supuesto Paul Serene ¿Qué más iba a hacer? Si comprendieras Lo mucho que depende De eso Lo dejarías en paz Pero sé que no te importa Claro, porque tú viste Todo esto, ¿no? No me importa Y creo que no vas a pararme Sí Sí, todo saldrá Como tiene que salir ¿Sabes que siento Un muy mal trabajo Impidiendo el fin de los tiempos ¿O no, Paul? Claro, porque tienen Tanto dinero Que llegan Y van a tener celular No puede ser Que este tipo Está muriendo Y no le importa nada ¿Qué? Ah, están Están llegando Donde está nuestra Máquina del Tiempo La que construyó El hermano de Jack Joyce ¿Ya? Aquí está Aquí está La medicina Que tomaba Paul Y no dejamos Nadia cuidándola El lugar Entonces, ¿qué pasa Con Beth? ¿Se acuerdan Que quedó Otra humada Después de vivir No sé cuántos años En el pasado O con estar Muriéndose Por una enfermedad Extraña Relacionada Con el tiempo Y el espacio ¿Y a Beth no? ¿Significa que Beth Quedó muy bien Después de como la vimos En el video anterior? Blablabla Me encantaría leerlo Pero como le he dicho Siempre Hay que darle Un poco de dinamismo Al video Sería muy aburrido Que yo me quedara No sé 20 o 30 minutos Leyendo Los documentos Y luego No sé Se acabó El video Por acá será Está como la Oficina Casa De Paul Oficina De departamento De Paul Ok, ¿dónde está la contramedida? ¿Y dónde está el sujeto peligroso que dijeron que iba a ver? ¡Uuuuh! Señales eran claros. Ya. Aquí no vamos a encontrar al hombre peligroso. ¿Hay alguien roncando? ¿O alguien, tal vez, masajeándose alguna parte de íntimo con el sonido que hace? ¿Y este quién es? ¡Emily! ¿What? ¿Qué? Ok, raro. ¡Sí! ¡El volumen se bajó solo! ¡Qué raro! ¿What the fuck? ¿Qué lo son? ¿Pero el juego? Bueno, gente, no sé si se va a notar tanto en el video final. Porque, bueno, yo sé, hay que hacer ediciones después y... El juego, por lo general, está en el volumen muy alto y yo se lo bajo para que se pueda escuchar el comentario, etcétera, etcétera. ¡Ah! ¡No te puedo hacer ningún poder! Bueno, como les decía, pero esta parte se bajó demasiado el volumen. Ahí volvió a subir. ¡Raro! A ver... Apuesta, es Will Joyce. Es el... Ah, no, es el Ian Bourke. Vale. Sí, el jovencito de la película, de la serie animada, no tan animada que realmente nunca vi. ¿O no? Ni idea. Jack, haz algo que no te dispare, por favor. Sí. Se pegó. Se laggeó. ¿Vieron? Se laggeó. Esto pasa cuando uno se laggeó en la vida real. Bueno, yo pensé que iba a ser como William, William Joyce. ¿Por qué? ¿Qué pasó con William Joyce? Sí, oh, la biblioteca le cayó encima, pero no sé, se me hace que no está muerto, debe estar por ahí. ¡Oh, y hablar dos veces! ¡Oh, increíble! Piensa sobre pensamiento. Nuestro amigo Jack Joyce. ¿Ya? Estoy en la cámara del RCC, la puerta está cerrada. Eso va más allá de lo que me refieres. Pero, ya que mi amigo desactivó la seguridad hace unos momentos, debo poder hacerlo. Mira, no sé cuál es el plan, pero ahora todo depende de ti. Y por eso estoy corriendo en círculos. ¿Qué crees que estoy haciendo? Entonces, ahora sí nos vamos a encontrar con la contramedida. Y aquí hay un cuerpo. Era como entrar a un santuario. Hubo una especie de... Charlie Winkard. ...que es sagrada. No tenía los detalles, pero alguien la hizo limpiar. Fue alguien llamado Charlie Winkard. Supongo que decidió tomar una postura. Por desgracia... ¡Ah, es Charlie Winkard! El de la serie animada no tan animada. Una lástima, Charlie Winkard. Bueno, en todo caso, como les dije, no vi la serie. Porque uno quiere jugar y de repente le pongo una serie. Realmente dejo el video grabando ahí para el que quiera verla. Entonces, ahora me siento como Indiana Jones sacando el ídolo... ...al principio de la película, en Cazadores del Arca Perdida. Voy a presionar... ¡Eh, qué va a pasar! Una bola gigante va a seguir persiguiéndome. O tal vez no. Pero sería muy curioso que lo hiciera. ¡Ah, es cierto que mataron a Beth! Sí, ahora me acordé. Amado Porsy Ring. El único experto que conocía... ...había muerto. Pero Monarch tenía un modo de llegar a él antes de que eso sucediera. Veajes en el tiempo, ¿no? ¡Uh! Tienen el núcleo aquí. Monarch construyó su propia máquina del tiempo, arriba de la cámara del RCC. Tenía que ir ahí. ¿Aún creías que podías volver y salvar a tu hermano? Sí. Entonces, vamos allá, supongo. Un nuevo viaje en el tiempo se aproxima para... Jack Joyce. Entonces, vamos a ver que el hermano no está muerto. O sea, es que... En serio. No les costaba nada mostrarnos al hermano muerto. Que le cayó algo encima y le explotó la cabeza. Ya, bien. Pero no lo mostraron. Entonces da a entender que podría estar vivo. Ya sea por una providencia del destino que... No sé. Cayó... Se salvó de todas formas bajo todos los escombros. O bien, porque lo vamos a ir a salvar ahora. O tal vez eso es lo que el juego quiere que yo piense. Y realmente lo mataron de verdad. ¿O no, Jack Joyce? ¿Qué piensas? Mira, mira tu cara. Paul se llevó el núcleo de la máquina de la universidad y lo conectó a su propia máquina. Parte de su enfermo deseo de control. Pero eso me dio una última oportunidad de arreglar las cosas. Podría volver. Tal vez podría ir con mi hermano antes de que Paul lo asesinara. Y si pudiera poner la contramedida en manos de Will, quizá aún podría cambiarlo todo. Ah, siempre con quizás, con a lo mejor, con podría. Vamos, Jack Joyce. Algo de seguridad. A ver, creo que había algo por acá. Hay como una... Hay una bolita de energía por acá. O sea, de energía de eso que me da poder. Bueno, recolectemos munición. Nunca está de más. Y me da miedo que haya munición. Porque eso significa que lo más probable es que se den una pelea y hay cosas que explotan. Poniendo que esas cosas rojas explotan. Tal vez está dentro del corredor. Bueno, ¿saben qué? Me da lo mismo ya a las alturas de la vida del juego y todo esto. ¿Para qué? Me prefiero un rifle de asalto a esa arma semi-automática. Bien, algo va a pasar. ¿Por qué está esta cosa? ¿Se acuerdan que si uno va a explotar estas cosas, se ralentiza todo? Ah, bueno. Vamos a ver qué sucede. Bien, con esto debe bastar. En teoría. Oh, crap. Ahí está. ¿Vieron? ¿Vieron? Les dije. Les dije. Sabía que iba a pasar algo acá. Esto era... Había que tirarle eso y tirarle un montón de cosas para que... Ahora, cuando se escogiera el tiempo, ella debería poder destrozarlo. Bien, funcionó. ¿O no? No, no sé. ¿What? Alguien salió volando de alguna manera extraña. No lo sé. No me importa. Está molestándome mucho el franco tirado de ahí al fondo. Crap. Estoy en una pésima posición, ¿cierto? Mira, aquí, aquí, aquí. A ver si podemos noquear a este. ¿Alcanza a noquearlo? No, para nada. Pero alcanzo a esconderme acá. Oh, mala idea, amigo. Mala idea acercarse tanto a mí. Ups, mala idea yo recargar ahora. Mala idea, de todas formas. Tu peor... Tu idea fue peor que la mía. Eso es lo que importa. Y recordé que esta arma tiene muy poco cargador. Me tapizo, por favor. Ay, sin munición. Ahí tengo munición abajo, no me había dado cuenta. Rifle de asalto, rifle de asalto. Por favor, tira algo. No tengo escudo, no tengo nada. Me van a matar si me quedo acá. Pero eso corro, ¿cierto? ¿Qué era esa arma? Carabina. Oh, crap. No, no, no. Horrible. Tengo... No tiene munición, así que no importa esto. Y volvimos al fusil asqueroso este. Bueno, uno menos. Quedan cuantos. Todavía siguen quedando, no lo sé. Ah, este es que me anula el cronón. Con cuidado. Corre, 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 corre. Ya. Aca. Ya. Otro menos. ¿Cuánto más quedan? ¿Qué fue eso? Tú, quedas tú. El que está molestando acá arriba hace un montón de rato. No sé qué pasó con él, espero haberlo matado. Vamos, ¿qué falta? Bueno, supongo que se va a habilitar cuando elimine a todos los enemigos de una vez por todas. Vamos a ver si lo alcanzo a eliminar junto con... Exacto, un golpecito. Ahí quedó. ¿Yáskin queda? ¿Era el último? ¿Se acabó todo? ¿Se finí? No, ahí hay uno. ¿Por qué sigue molestando? Bien, ahora sí. La animación me demuestra que ese fue el último enemigo a ser eliminado. ¿Vieron? Ahí está. Está todo listo justo una vez que elimina a todos los enemigos. Muy bien. Dejémonos de esto y... Exacto, y larguémonos de acá. Claro, porque hay que poner la fecha. Me iba a lanzar al corredor a cualquier momento, así. Lo más atrás que podía volver era cuando se activó el núcleo por primera vez. En la universidad. No hubo tiempo para salvar a tu hermano. No tuve más opción. Espero que tu fama esté justificada. Entonces, exactamente, ¿dónde vamos? Ahí está, ¿vieron? Es cuando yo... Ya, bien, bien, bien. Sí, lástima, amigos. Mataste a dos tipos con una pistola. Y supongo que de dos headshots, uno cada uno, porque de lo contrario te disparan de vuelta. ¿Por qué no haces eso cuando...? What the fuck? Realmente, esa pistola es poderosa. ¿Por qué no haces eso cuando la manejamos nosotros? Ya, ¿qué te voy a matar, gente? General, hay un intruso en el laboratorio. El equipo de extracción del núcleo ha caído. ¿Todos? ¿Cómo? Joyce está... Sí, Joyce está de nuevo. Ok, entonces me devuelvo. Esto, uno habla de Yabu y esto ya es exagerado. No tengo ni la menor idea de dónde estoy yendo, pero si el juego me dice que tengo que venir por acá, yo vengo por acá. Equipo acechador, preparen a los pesados para entrar al estacionamiento subterráneo. No recibo respuesta del equipo cazador 3. Pregunta, ¿quiénes son los pesados? ¿Son tipos que me van a molestar o tipos con armadura gigante? Sí, a lo mejor vengan a gente amable, pero yo los maté solo porque sí. Vamos, de tapizo, por favor. Bien, se murió. Es lo que importa. Otro más, porque hay demasiado ya de estos que me bloquean el Cronon. Ah, ya ese momento tengo la munición. Tiene demasiada vida y demasiada armadura. Ah, ¿por qué esa pistolita no funciona como funcionó antes de la cinemática? Ah, ya murió el tipo grande, bien. ¿Ah, qué pasó? Pero, si cuando pasamos por primera vez acá... Ay, no, 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 otra vez no. Bueno, gente. ¿Cómo está? Este juego está lleno de bugs. Está mal optimizado. En Steam está un poquito mejor optimizado, pero no es la gran cosa. Pero, bueno. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. En el próximo video interceptaremos a William J. Jack. Supongo. Si es que logro salir de acá. Así que, bueno. Suscríbanse al canal, síganme en Twitter, agreguenme en Facebook. Compartan el video con todos tus amigos. Y eviten saltar entre medio de las cosas o pueden pasar esto. Pueden quedar volando. Por supuesto, los desarrolladores del juego dirán No, es que quedaste atrapado en un lapso temporal. Pero no, es un bug. En fin. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Un final épico. El más épico de todos los videos. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!